hola que tal amigas y amigos del canal que aquí estoy escondido detrás de detrás de este pedazo bueno esta pedazo de caja y este pedazo de bueno como es como llamarlo pues tableta gráfica se llama bueno ahora después de la intro lo abrimos y vemos el unboxing ahora empezamos bueno pues ya estamos aquí a ver de estar de esta pedazo de caja que es la bueno os comento esto es una tableta gráfica para poder dibujar para dibujar cómics para dibujar bueno para dibujar lo que te dé la gana no se conecta al ordenador y pues con programas de dibujo o programas de un toque de fotografía por la fotos o bueno hay muchos no fotos o adobe bueno hay unos cuantos y bueno está está en cuestión hay distintas pulgadas esta es la marca es la marca tan backs bueno es la marca en la marca es guión vale guión que es a ver si sale por aquí arriba guión vale y es la guión canvas 24 plus hay tres modelos de esta donde está está estable está y va a decir tablet o no se puede ser una tablet también porque al conectarla al ordenador pues vemos todo lo que es la pantalla del ordenador la vemos lo vemos aquí podemos ver en película si quieres youtube lo que te dé la gana no pero cuando le conectas un programa de dibujo pues con el lápiz que lleva bolígrafo o pencil electrónico pues puedes dibujarlo como os decía hay tres modelos de la de 24 que luego está hay una de 27 que han sacado ahora que esa ya se va de madre y luego tienes de 22 pulgadas de 16 de 13 y esta es la de esta es la canvas 24 plus está la canvas 24 normal la 24 plus y la 24 pro está desejamos la intermedia vale la diferencia entre la de 24 normal es que está la 24 normal no lleva la pantalla laminada que eso quiere decir que al presionar el lápiz en la pantalla pues hay como una especie de no sé cómo deciros no es como en el ipad que tú pones el lápiz y ya pintas como si fuera en un papel vale la 24 no está está así está la que va laminada y la de 20 está la plus la 24 pero también y la diferencia entre la plus y la pro creo que es la bueno pero no es que está esta es la otra es 4k la pro y esta es 2,5 esperamos que sobra si eso va a ver para temas de mes y es algo profesional y vas a ganar un pastizal pues te cogeré de 27 pulgadas que vale 2200 euros esta sale más barata claro que más estará la han rebajado creo que está en 6 y 700 o por ahí bueno ya la he comprado reacondicionada y me ha salido un poco más barata vamos a ver vamos a abrirla y vamos a ver lo que lleva a ver aquí pone bueno a ver vamos a ver lo que pone aquí en un lado a ver para que lo que no sé si lo si se verá en pantalla porque está muy grande a ver si me va a caer y la jodemos en diagonal 604,5 milímetros en cuanto un doc 140 por ciento de rgb baterías libres no lleva baterías el boli te lleva 8 mil 192 niveles de presión del boli también pinta en 60 grados el boli grafo pantalla laminada lo que decía ajuste de la pantalla entre 20 y 80 grados luego lleva los puertos usb pueden a partir de windows 7 o más claro también con mac y android que también lo puedes conectar a un móvil o sea puedes conectar la pantalla un móvil por ejemplo en un samsung lo conectas y por ejemplo le puedes tener el sistema operativo que lleva samsung aquí en la pantalla por ejemplo con android pues también puedes conectarlo vamos a abrir lo que es lo que lo que lleva esto a ver bueno somos puesto un poco más alejados a ver así si se ve mejor la el unboxing este vamos a ver que también que tiene esto por aquí de momento un saco cemento a ver de momento sacamos esto es el corcho protector de la pantalla vale vamos a ver aquí salen cosas un paño esto será el lápiz a ver espero que venga todo sí bueno aquí está aquí está el lápiz es un lápiz a ver el plástico bueno no pesa la verdad que no pesa nada se agarra bien tiene buen agarre será un paño me imagino a ver si es un paño o es el guante es que lleva un guante para para cuando apoyas para que deslice mejor y no a ver si es el guante no de momento es un paño un paño un paño no sé si vendrá o lo tendré que comprar aparte o no lo han incluido a ver vale si el cable de alimentación esto es la peana para poner la pantalla aquí tenemos el el transformador luego el cable que va al aparato que lleva tres a ver lleva tres salidas creo que era sí que era usb c usb normal y hdmi vale esto por otro lado esto es para dejar el el lápiz aquí que llevará me imagino esto se abre lo menos es como como se abre esto se abre así girando vale y aquí vienen las puntas para cuando se desgaste no sé me imagino que será o y a ver esto aquí rápid por aquí bueno vamos a sacar la pantalla bueno esto es para poner la peana la peana la pantalla aquí está la pantalla joder pesa un poco eh un poquito sí que pesa vale un tornillo suelto ah aquí está el guante aquí está el guante este es el guante esto se pone a ver cómo era esto se pone así vale para eh como veis para apoyar dibujar y así resbala mejor y eh a ver también lleva un cable usb c a usb c se me olvidaba ponerlo aquí ya se acabó vamos a ver vamos a abrir la pantalla a ver qué tal aquí otro tornillo vamos a ver vamos a rezar que esté bien vale perfecta no lleva ninguna raya nada por el estilo muy bien pues a ver aquí tenéis la pantalla como veis bueno es anti reflejo pero bueno tampoco 100% porque si le si le damos las luces que tengo ahí enfrente pero tampoco es que se refleje mucho ¿no? veis eh pues esto es una pantalla que aparte de servirnos de pantalla pues nos puede servir de monitor también bueno nos sirve y nos sirve para tableta de dibujo eh vamos a ver qué lleva por aquí a ver lleva dos puertos usb c y uno oye un h&m y un usb normal ahí luego lleva aquí los mandos de control pesa un poco eh lleva aquí los mandos de control que será pues me imagino pues lo de encender ahora no lo veo aquí encender y toda esa historia esto no sé qué es bueno subir bajar bueno es que no llevo las gafas de ver pantallas entonces no puedo verlo bien bueno pues ya está aquí el unboxing de la cam de la guión canvas 24 plus que como veis bueno me ha venido con todo parece que está bien y ahora hay que enchufarla que veamos que funcione todo per correcto y a disfrutar bueno señores y señoras nos vemos en otro vídeo que a saber que os traeré chao